Se confunde el ser autónomo con, bueno, yo no soy una empresa, o esto no es un negocio, soy yo, tal, no, hostia, es un negocio, es como si fuese una empresa. Y otro consejo es, a la mínima que tengáis un mínimo de facturación, como para justificar hacer un SL, métete en la SL ya, porque si no los palos que te pegan en la renta son acojonantes. Bienvenidos al podcast de Valio, un lugar donde hacemos nudismo financiero, que consiste en desnudar un poco los números de los invitados con el fin de aprender de su experiencia gestionando su dinero. Antes de empezar con el episodio de hoy, me gustaría hablar de Valio, la empresa que está detrás de este podcast. Valio tiene una misión muy clara, mejorar la situación financiera de las personas. Para conseguirlo, contamos con tres pilares principales, los cursos, la comunidad y este podcast. Los cursos los co-creamos con expertos en su área. Buscamos profesores que tengan experiencia real y contrastada en el tema que van a enseñar, principalmente en materia de inversión, finanzas personales y formas de ganar más dinero. Luego está la comunidad, que está abierta para todo el mundo y está formada por personas interesadas en mejorar su situación financiera y hablar de dinero sin tabúes. Y por último, este podcast, que ya sabéis de qué va. Así que si quieres aprender a gestionar mejor tu dinero, invertir mejor o ganar más, échale un ojo a los cursos que tenemos. Ya van más de 30. Y si no lo tienes claro todavía, también te puedes apuntar a nuestra newsletter, que es gratis y cada semana compartimos consejos y aprendizajes sobre finanzas personales, inversión y dinero. Solemos mimar bastante a nuestros suscriptores, por lo que si te interesa lo más mínimo el dinero, te sale muy a cuenta estar dentro. Dejaré enlaces abajo en la descripción. Vamos con el episodio de hoy. Yo soy Sergi Benet y hoy estoy con Jordi Ordoñe, consultor e-commerce que lleva trabajando en proyectos online desde el año 2000. Es profesor en The Valley, ICEX, Cascool y desde hace nada también en Value con un curso para aprender a vender en Amazon. Gracias por unirte a la familia Value, Jordi, y por venir al podcast. Nada, a vosotros, gracias por invitarme y por decirme a ver si quería ser profesor en Value, que la verdad fue un honor y me lo pasé muy bien grabando el curso. Qué guay, lo mismo, lo mismo. Luego nos cuentas un poco más ya sobre la marcha, veremos de qué va el curso, pero sí que antes de nada nos gustaría ponerte un poco en contexto, ¿vale? Delante de la audiencia. Entonces, preguntas rápidas que solemos hacer. ¿Qué edad tienes? 42. ¿De dónde eres? Barcelona. ¿Estudios tienes? Sí, licenciado en Publicidad a Relaciones Públicas, posgrado en Marketing Interactivo y directo. ¿Pareja en la actualidad? Sí, casado, con dos hijos. Muy bien. ¿Y cómo os organizáis a nivel de dinero, a nivel de finanzas personales? Cada uno tiene su cuenta y ahí van saliendo los gastos de la familia. ¿Los hijos tienen paga actualmente? Sí, bueno, el mayor sí, que le vamos dando la samanada, pero vamos, tal cual le entra, lo gasta en cartas Pokémon o lo que sea que haya en el kiosco ese día. Vale. ¿Y edades por ver quién es el mayor? Nueve y medio, cuatro y medio. Vale. ¿Y tú te acuerdas de si tenías paga cuando eras pequeño? No, yo no tenía. Jordi, ¿dónde estáis viviendo ahora? Pues en Barcelona, cerca de Valio. ¿Y estáis de alquiler o en propiedad? Propiedad. ¿Está ya pagado? ¿Estáis pagando hipoteca? No, está pagado ya. ¿Y cómo te mueves? ¿Para ir al trabajo? ¿Para reuniones? ¿Cómo te mueves? Pues mira, para el trabajo andando de la cama hasta el comedor y para el cole de los críos, pues en coche. ¿Y coche lo tenéis pagado o aún...? No, ahí estamos todavía dándole a las letras cada mes. Vale. ¿Y el coste aproximado de esa letra? Creo son unos 300 o así al mes. Y bueno, ¿en zona donde estás? No sé si tenéis el parking incluido, ¿pagáis parking? Está incluido. Yo soy de la escuela Tubau, ¿eh? O sea, no soy de Porsche Panamera porque sea consultor, sino que soy de Dacia Sandero, a poder ser. Vale, vale, bien. Escuela Dacia. Vale, pues Jordi, ¿cómo te defines a ti mismo? ¿Cómo me defino? Pues consultor e-commerce y también especializado en ayudar a vendedores de Amazon o a vendors que le estén vendiendo stocks directamente a Amazon, en la parte de Amazon Retail. Vale. ¿Y cuántos años llevas haciendo esto? O sea, ayudando a gente con temas, sobre todo Amazon, que es también de lo que va el curso. Pues Amazon diría que 6 o 7 años o más. E-commerce 10, 11 años. Y dedicado a proyectos de marketing online, pues desde el año 2000 hará 22 años ya. Lo que pasa es que siempre he estado haciendo movidas de ordenadores, por decirlo así. Antes de meterme a desarrollar páginas web y tal, ya me pasaba el día navegando por internet o incluso jugando a juegos cuando era más pequeño, pues al Monkey Island. No, los Sims, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Goblins, Goblins se llamaban también. Bueno, en eso que he estado con ordenadores desde que era peque, vamos. Vale. ¿WooCommerce, Shopify o PrestaShop? Pues empecé con PrestaShop, pero cada vez más Shopify, la verdad. Porque es que al ser no code y que todo funcione a la primera y sin posibilidad de explosión, eso te da una paz mental bestial y te puedes dedicar a vender y no arreglar plugins o módulos. Y súper breve, una intro. ¿Para quién es el curso que has creado con nosotros y de qué va? Pues sería para gente que esté interesada en saber cómo funciona la venta en Amazon o incluso que se plantee vender en Amazon siempre pensando en un side project. O sea, no en voy a estar 8, que no son 8, van a ser 14 horas al día haciendo cosas en Amazon y tal para vender. O sea, es un curso básico para que sepan todos los palos que hay que tocar para vender en Amazon y a partir de ahí, si quieren algo más avanzado, si quieren tirar del hilo, pues pueden buscar una formación más avanzada. Pero bueno, sería para beginners. Vale, vale. ¿Se podría llegar a lo que se ven a algunos anuncios de YouTube de fórrate en 4 días, multiplica por 7 la inversión y estas cosas o no? No, porque precisamente huye de todo esto que son mentiras, básicamente. Porque no vas a multiplicar la inversión ni en 4 días ni el primer año a menos que tengas la chamba del siglo o que sepas muy bien lo que haces y ya tengas una marca muy potente o un producto muy potente fuera de Amazon. Así que no es un curso de estos de vende humos, vivo en Andorra, tengo un cochazo y te aseguro que en X tiempo vas a hacer tanta pasta porque no funciona así. Y si funcionara así, pues también tendría el coche pagado y no tendría necesidad de hacer podcast ni nada de eso. Vale. Bueno, recomiendo mucho el Twitter de Jordi. No sé cómo era tu Twitter porque... Jordiob.com Vale, perfecto. Pues muy recomendable. Si a quien le guste el mundo e-commerce y negocios online suele compartir contenido muy interesante. Sí, sobre todo contenido muy alejado de haz pasta rápido. Nadie que te venda la fórmula para tener un Ferrari te lo va a vender por 3.000 euros. Vale. Pues Jordi, si te parece, entramos en un poco tu vida profesional y si la puedes linkar con tus ingresos en cada etapa. O sea, ¿cuándo fue el primero euro? ¿Cuánto ganaste? ¿Cuándo fue? ¿En qué? ¿Y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años? Pues el primer curro que tuve fue con 16 años y estuve ayudando a unos arqueólogos en una excavación en mi pueblo. O sea, básicamente me dedicaba a picar piedras, pulirlas, meterles acetato y etiquetarlas. Después estuve repartiendo páginas amarillas por el barrio del Bonpasto de Barcelona y después ya empecé como becario de informática en la uni. Creo que estuve dos años y después ya entré de prácticas en una... Bueno, todo esto remunerado creo que eran menos de 300 euros al mes. O sea, nada. Después entré de prácticas en una agencia de desarrollo de páginas web y al cabo de, creo que eran tres meses, me hicieron un contrato temporal. Que yo flipé porque, claro, tenía 20 años y estaba cobrando 600 euros al mes. Y luego ya fui pasando de agencia en agencia. Creo que el sueldo más alto que tuve era de 2.400 limpios al mes. Porque ya llegué a ser senior. Ya me dirás tú, senior con ese dinero. Y después ya empecé a trabajar por mi lado. Y de hecho, el primer mes que al principio combinaba trabajos de freelance, de autónomo, con un curro que tenía. El último curro que tuve fijo me pagaban... Creo que eran 1.200 limpios al mes, más lo que me sacaba de freelance. Que limpio me quedaba igual 300 euros más al mes. El primer mes que me puse como freelance, facturé 600 euros. Como freelance, del todo, ¿eh? Sin ningún tipo de curro fijo y tal. El primer mes, 600 y luego ya a partir de ahí fui subiendo. Pero tampoco te creas que, vamos, lo que me quedaba limpio era entre nada y una mierda. Bueno, claro, tirando de ahorros y tal. Y nada, he ido escalando hasta ahora. No diré lo que gano porque no me gusta hablar de pasta, pero vamos, vivo tranquilo y trabajo bastantes menos horas de las que había llegado a currar. Pensaba que yo había estado en agencias en las que entraba a las 9 de la mañana y había días que salíamos a las 5, otros a las 7, otros a las 9, otros a las 12 de la noche. Había fines que íbamos a currar para adelantar curro y obviamente no cobrábamos nada, etcétera. Con lo cual, ahora vivo muy bien. Tengo otros quebraderos de cabeza, obviamente. Pues cuando tienes currantes, tienes nóminas, hay seguridades sociales, IVAs, impuestas de sociedades, bla, bla, bla. Pero bueno, la cuestión es apartarse la pasta y no gastársela. Vale, pues ahora llegaremos aquí, pero sí que me gustaría algo que suele preguntarse mucho y suele gustar mucho es esa transición, o sea, el momento en que dejas tu trabajo fijo para ser freelance y ya por cuenta propia. ¿Cómo fue? Y en ese momento también, un poco, ¿cuál era tu red de seguridad? ¿Cuál era el dinero que tenías ahorrado? ¿Cuál era tu plan B si no te funcionaba? ¿Esa época cómo fue? Pues ya es algo que había hablado con el curro fijo que tenía antes, que cuando naciese mi primer hijo iba a dejar de currar ahí y me iba a poner como freelance 100% porque quería estar con él todas las horas del mundo y más. Y nada, pues digamos que si parió mi mujer un viernes, pues el lunes ya me había ido del otro lado. Entonces la transición fue de catapum. Soy padre y soy 100% autónomo todo el mismo día. Así que al principio fue bastante drama porque, bueno, tuvimos que tirar de ahorros y obviamente sabréis que cuando hay un parto, pues mi mujer no podía currar, evidentemente. Después ya no solo que tenga la baja, sino que también el cuerpo te queda tocado, evidentemente. Así que los primeros meses, pues trabajamos con Joel desde casa y siempre me acuerdo que muchas veces estábamos escribiendo mails con el crío en un brazo y con la otra mano tecleando. Y a partir de ahí, pues fue picar piedras. Sobre todo me ayudó mucho escribir en mi blog para hacerme marca personal, que no fue queriendo, pero la hice. Me llegaron clientes por ahí y después participando mucho en el foro de PrestaShop, resolviéndole dudas a la gente por ayudar, me llegaron también clientes. Y ahí fui cogiendo algunos clientes fijos, algunos incluso sigo trabajando con ellos a día de hoy. Y poco a poco fui escalando los servicios más de no solo desarrollo web, sino, bueno, me quité del desarrollo web o del desarrollo e-commerce y me puse más en la parte de consultoría, de analytics, de analizar los datos de los PrestaShops de los clientes para ver por dónde podíamos mejorar las ventas y tal. Y luego me empecé a meter mucho en el tema de SEO, que muchos de los clientes que tengo ahora les llevo el SEO. Y ya con los años también me fui interesando por Amazon y acabé metiéndome en el mundillo de Amazon y cogiendo clientes de Amazon. Pero vamos, la transición, o sea, salir del túnel, digamos que, no sé si fue un año y pico o dos o por ahí, salir del túnel no de, joder, voy sobrado de dinero, sino ya no tenemos que sufrir ni tirar de plan B, que el plan B era básicamente, pues, espero que me ayuden mis padres, porque como esto salga mal, no tengo muchos más ahorros de los que tirar. Pero bueno, tampoco soy bastante impulsivo, con lo cual no me hice un mapa mental de A, B, C, plan D, por si acaso. Y esto es algo que ha ido cambiando con los años, sobre todo desde que tengo a los dos críos, que siempre tengo un plan A y un plan B o un plan C para casi todo, por si acaso una cosa me sale mal tener otra y si no otra y si no otra. Más que nada porque no los puedo dejar sin cole y sin comer. Vale, y Jordi, la decisión fue puramente por tiempo, o sea, en tema del tiempo que te dedicabas al trabajo por cuenta ajena, querías más libertad, querías más tiempo libre para estar con tus hijos. Sí, 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 fue eso, porque si no, muchas veces me habían comentado amigos o incluso mi mujer que, ostras, ¿por qué no te pones 100% como freelance y tal? Seguro que te iría bien, pero a mí me acojonaba. Y de hecho, durante los primeros años me seguía acojonando. Lo que pasa es que, claro, estás metido en el día a día haciendo curros para clientes y tal y tampoco muchas veces no tienes el tiempo para frenar y pensar, bueno, estoy haciendo bien, no, estoy cómodo con esto, no, porque básicamente los gastos no paran y nada, eso. Tampoco le di demasiadas vueltas y por suerte me ha salido bien, pero bueno, podría haber salido mal. ¿Y cuánto tenías ahorrado, si te acuerdas, más o menos en esa época? Decir, bueno, pues yo voy a estar una temporada probando de montármelo por mi cuenta y tengo X meses de prueba, digamos, para aguantar. Pues no sé, recuerdo si tenía 8 o 10.000 euros ahorrados, pero vamos, que tampoco viviendo en Barcelona no te dan para un montón de meses. Ya sabes cómo están los alquileres aquí. Sí que es verdad que hace 10 años, pues no era tan caro como ahora, pero vamos, tampoco te da como para dormirte en los laureles. ¿Te arrepentiste al principio en algún momento? Deciros, la he cagado, quizá vuelvo a trabajar en una empresa o...? No, no me arrepentí, sobre todo porque estaba hasta los cojones de trabajar para otros y especialmente para los últimos, para los que tuve que trabajar. Entonces, cualquier cosa antes que seguir en esa situación. Vale, pues vamos a acercarnos ya más al momento actual. Tú empiezas como freelance por tu cuenta y acabas montando agencia, ¿no? No, acabo montando BSL. Vale. Que no agencia. Yo siempre huyo del tema agencias, o sea, soy yo como consultor, está mi mujer que me ayuda y Miguel Nicolás, que es otro currante con el que llevo muchos años trabajando. Aparte, es amigo mío y poco más, pero no he montado agencia, ya nunca he querido escalar porque me dan pánico las nóminas y no he querido escalar, la verdad, porque ese es otro tipo de marrones que así que veo gente cercana que ha escalado y tiene ya 10, 20, 50 nóminas y tal. Tienen otro tipo de marrones en los que yo no me quería meter. A mí me gusta dormir tranquilo, tío. O sea, siempre pongo el ejemplo de una amiga que tiene unas 200 nóminas y siempre le pregunto, es que no sé cómo puedes dormir y dice, mira, es que te acostumbras y ya no piensas en ello porque es que si no, ni dormirías ni vivirías. Pero yo nunca he querido escalarlo, la verdad, se vive muy bien así. Vale. Jordi, fuentes de ingresos ahora mismo, ¿tienes tus, bueno, no sé si tienes sueldo o facturas cada mes lo mismo más o menos de los clientes? ¿Cómo está estructurada tus ingresos? Pues hay una serie de clientes que son fijos y eso te da la seguridad de saber que tienes los sueldos cubiertos. Luego hay una serie de trabajos puntuales que voy haciendo, tipo auditorías o así que duran dos semanas. Luego también tengo algunos ingresos que me vienen por la parte de ingresos pasivos, pues, de webs de nicho y tal. Luego tengo All4Marketplaces también, que es como una academia online donde formamos a la gente en marketplaces. Y tengo toda la parte de las clases que hago para Cascool, para The Valley, para ISEX o incluso algunas formaciones que me piden clientes. Pues, haznos una formación a medida para ayudarnos a vender mejor en Amazon. Entonces, hago formaciones a medida y las cobro. Todo eso, pues, va a parar a la SL y de la SL, pues, yo tengo una nómina que no es fija cada mes. Hay meses que necesito más pasta, pues, cobro más. Hay meses que menos, pues, cobro menos. Y luego están los magníficos dividendos, que es lo que nos deja el fisco a final de año. Y, bueno, pues, mira, eso siempre sirve para pagar regalos de Navidad y estas movidas. ¿Y en porcentaje? ¿Más o menos cómo se distribuye? ¿La fuente principal de ingresos cuál sería? ¿El cliente recurrente? Sí, sí, sí. Más o menos eso. Pasivos sería un 10, aprox, y todo lo demás, pues, o sea, los clientes yo diría que están en un 60% o así. Pasivos 10 y un 30, lo demás. ¿Y cómo ha ido evolucionando? Si quieres no digas el importe exacto, pero más o menos lo que puedas compartir, ¿cómo ha ido evolucionando desde esos 600 primeros euros que hiciste el primer mes actualmente? Pues ha ido evolucionando a hostia, no llego a final de mes. No me tengo que preocupar de la pasta, que sí que me preocupo, obviamente, pero ya no es un problema y muchas veces no piensas en, bueno, voy a ver si me puedo gastar el dinero en esto o en esto otro. Sí que es verdad que cuando son tickets altos, pues analizas, obviamente, y también miras a ver si puedes comprarlo o no, sobre todo si puedes comprarlo a contado. A mí no me gusta nada financiar nada. Si tengo la pasta, me lo gasto. Si no, no me lo gasto. Y aparte también hay una cosa de tener hijos, que es que dejas de tener mucha vida social o los hobbies y tal. Antes yo me gastaba pasta en salir de farra, ya no salgo nunca. Me gastaba pasta también en cervezas, vinos y tal. Ahora hace casi cinco años es que no bebo. Me gastaba el dinero en guitarras. Ya no, porque tengo las que tengo y ya está. Y luego me gastaba la pasta en discos, que ya tampoco, porque lo tengo todo en Spotify. En ir a conciertos, pues voy a cuatro o cinco conciertos al año solo. Y luego me lo gastaba en muñequitos de Star Wars, que ahora, pues bueno, me lo gasto en muñequitos para los niños. Algunos les compro de Star Wars, que son muñequitos compartidos. Pero claro, tampoco tengo muchos gastos de... Es que cada mes necesito mi dinero para no sé qué. Bueno, a mí me gusta comer fuera. Y eso pues lo hacemos con la familia y tal. Y el gimnasio y poco más. Es que no tengo más gastos. Vale. Tampoco soy, ya te he dicho, que no soy de estos de, joder, vamos a comprar un cochazo porque me mola, no sé qué. Hasta hace un año no tenía ni carnet. O sea, que a mí lo de los coches me la suda. La moto que tenía era de segunda mano. Me la acabé vendiendo porque no la usaba. O sea, no tengo vicios caros ni nada de eso. ¿Y el coche es realmente un Dacia o no, Jordi? No, es un SUV. Pero bueno, podría ser un Dacia. Un Dacia es un buen coche. Si lo dice tu au, es verdad. Vale. Jordi, de lo que haces ahora mismo, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo y lo que menos? Pues mira, lo que más me gusta es, seguramente, pues ha ido mutando con el tiempo, pero dar clase me gusta mucho porque, bueno, y hacer auditorías también porque me da la posibilidad también de aprender de otra gente. Y a veces incluso, pues, no necesito ingresos extra ese mes o lo que sea, pero si puedo hacer una auditoría con otro compi del sector y aprender de él o hacer una auditoría con un cliente y aprender de su situación, de cómo han escalado la venta online, qué problemas tienen en Amazon y tal, me mola porque aprendo mucho. Es como hacer un mini máster intensivo. Así que sí, te diría que eso es lo que más me mola. Lo que menos me mola, pues la parte de los números, la parte de los tickets, la facturación, envíale no sé qué al gestor y tal, eso me da mucho palo. Y de hecho, sí, tío, es que eso es un palo y además es que no aporta nada. Lo único que aporta es que te puedas equivocar y acabar pagando una multa. Y es una de las primeras cosas que cuando pude, pagué a un tercero para que me lo llevara porque antes me llevaba yo las facturas, las cuentas y tal. Y entre que no me gusta y no tengo ni puta idea, razón suficiente como para externalizarlo. ¿Qué te cuesta externalizar esa parte? Esa parte me cuesta 300 euros al mes o así. Me lleva toda la parte de gestoría de todas las facturas que tengo que hacer, nóminas y tal. Y aparte también me hacen como una parte de consultoría de, ostras, pues mira, este mes me gustaría invertir mil euros del SL en tal. ¿Puedo hacerlo o no? Entonces me miran los números, previsión a futuro y tal y me dicen si sí o si no. Vale, o sea, hacen un poco de financieros y tal. Sí, sí, hacen de faro en el mundo de los números porque ya te digo que yo soy fatal para llevar los números de mi empresa. Como autónomo tienes que hacer los números ultra bien, ultra bien. Porque al final uno de los grandes errores es todo va a parar a la misma cuenta y ya no sabes distinguir qué pasta es tuya, qué pasta es de proveedores, qué pasta es de IVAs, qué pasta es de IRPFs, etc. Entonces, un consejo muy bueno que me dio Juan Vidal, que es un tío que empezó siendo cliente, luego amigo y ahora tiene un curso de invertir en bolsa, es mira, léete el libro este de las ganancias primero y tal. La verdad es que me abrió bastante los ojos en el sentido de, ostras, tienes que apartar toda la pasta y dejarte solo el núcleo de pasta que puedes usar todo lo demás como si no existiera. Y sobre todo también una previsión, eso de a 3, 6 meses, 12 meses vista, dónde quiero estar y qué pasta tengo que conseguir para ganar X de sueldo limpio al mes. Porque lo fácil es quererte llevar tú todos los números para no depender de pagar a un gestor, querer coger cuántos más curros puedas para facturar un huevo y así ir desahogado y tal. Y hay que centrar mucho más el tiro. O sea, muchas veces se confunde el ser autónomo con, bueno, yo no soy una empresa o esto no es un negocio, soy yo tal, no. Hostia, es un negocio, es como si fuese una empresa. Y otro consejo es, a la mínima que tengáis un mínimo de facturación, como para justificar hacer un SL, métete en el SL ya. Porque si no, los palos que te pegan en la renta son acojonantes. Y eso es una lección que a mí me costó 4 o 5 años. Vale, o sea, ¿tardaste 4 o 5 años en crear tu SL? O más, sí, o más. Sí, sí, sí. Sí, y la verdad es que fue un gran error porque, claro, me venían unas tortas de renta bestiales. O sea, yo de cara a Hacienda era millonario. Pues claro, facturar, facturaba bien, pero me llegaban unas rentas que era como, ostras, pero cómo puede ser que tenga que pagar tanta pasta. Y al final lo que he hecho es montar un SL, tener un sueldo que antes te he dicho que no era fijo, pero bueno, hay una horquilla. O sea, no es, te les voy a cobrar 4.000, 5.000 euros más. No. Y entonces tengo muy controlado qué es lo que me va a venir de palo de IVA, qué es lo que me va a venir de palo de renta, etc. Que antes tenía mucho más descontrol. O sea, me ha pasado tener que pillar un crédito de 3.000 euros, era, para pagar IVAs de pufos que me habían dejado. O de pufos que me habían dejado de facturas de esas de, bueno, pagamos a 30 días y al final era 90 o más. Eso me ha pasado. Y claro, es eso. Cuando tienes esta filosofía de, ostras, no me gasto la pasta en cosas y no las puedo pagar en metálico, que de repente tengas que adelantar dinero de impuestos pillando un crédito en tu cuenta personal, porque tu cuenta personal y de autónomo están juntas, y que luego tengas que devolver el TAE sobre ese crédito y el crédito entero y tal, por unas facturas que te han dejado de pagar o que te han pagado tarde, es súper frustrante, tío. O sea, a mí que no me gusta coger crédito para nada, tener que pedir un crédito para pagar impuestos, es súper humillante. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, es una de las cosas que jamás de la vida recomendaría a nadie. ¿Ahora ya vas bien? ¿Ya vas al día? ¿Ya tienes todo? Y sí, no, esto me pasó hace muchos años, pero recuerdo que hubo un cliente que me dejó un pufo y al final le dije, mira, tío, porque ya sabía que por la cantidad que me debía no valía la pena meterse en abogados y tal, ¿sabes lo típico? Que ya te dejan el pufo a sabiendas de que te lo van a poder dejar. Y dije, pues, como mínimo, no seas tanjeta y págame la parte del IVA, porque si no, encima tendré que adelantarlo para que tú te lo desgrades y lo tendré que poner de mi pasta personal. Y el mismo día me hizo una transferencia por el IVA. Vale. Pero vamos, era como para ir y cogerlo del pescuezo y decirle, se lo has desgraciado, tío, encima de que te he hecho el trabajo, te lo he entregado, te ha servido para escalar el SEO de tu página, no me pagas la factura, te la desgravas y tengo que pagar yo tu IVA, tal mierda. Es que es alucinante como hay gente así. Y se quedó la deuda pendiente, o sea, te pagó esa parte, pero nada más. Nada más. No, no. Y eso sí, la auditoría aplicada, el tráfico otra vez para arriba y tal. Vamos, como para darle hasta en el carnet. Pero bueno, son cosas que pasan. Y mira, eso al final te da lecciones de... Muchas veces ya con los años he aprendido a identificar a Peña potencialmente peligrosa, o este es un liante, o este proyecto no va a salir bien, ya en la primera llamada, en los dos primeros minutos ya sabes de qué palo va. Sí, hay algo muy evidente, algún red flag súper obvio. Te puedes equivocar, pero hay muchas cosas que son... Normalmente cuando primero no tiene claro qué es lo que quieres, segundo no tiene claro cuál es tu trabajo, se piensa que eres un mago que te va a hacer ganar dinero, o tercera cuando te dice que viene de una experiencia previa o de dos experiencias previas que han ido muy mal. Cosas así ya dices, uy. O incluso, bueno, esto ya hace años, sé que no me pasa, pero Peña que en la primera llamada te dice a ver si te lo puede pagar en mano y tal, y dices, madre mía, esto no puede acabar bien. Entonces, yo para la mayoría de estas cosas es como que tengo un radar aprendido a base de caerme de la bici, de esto no va a salir bien. Y ya lo veo en los primeros uno o dos minutos de teléfono, y si es cara a cara, incluso antes. Lo ves en expresiones corporales, el lenguaje corporal, digamos, ¿sabes? De mirada, como poner los brazos y tal, cuando te habla de ciertas cosas dices, uy, esto, este tío no es trigo limpio. ¿Y lo has hecho? ¿De rechazar solo por esta percepción? Es decir, no trabajamos. Totalmente, sí, sí, totalmente. Y de hecho, he dejado proyectos que no están funcionando bien la comunicación con el cliente y tal, decirle, olvídate, te devuelvo toda la pasta que me has pagado en estos tres, cuatro meses, y aquí se acaba la cosa. ¿Que voy a estar ahogado un mes o dos? Vale. Pero es que no te quiero ver más, ya está. O sea, mi paz mental vale mucho más que la pasta que me has pagado. Ya. Por eso te digo que se vive muy bien así, sin necesidad de, ostras, he escalado, tengo cinco, tengo diez nóminas, tengo que pillar todos los clientes que entren sí o sí, porque si no, no llegamos. Tengo que pillar proyectos que me interesan, proyectos que no. Tengo que pillar esto de esta persona que no parece fiar, porque es que si no, a lo mejor no entran 5.000 euros al mes y las nóminas tal cual. No, tío. O sea, la salud mental no tiene ningún tipo de precio. Qué bueno. Pues gracias por compartir, Jordi. Nada, si os puede servir de algo las hostias que se ha dado el bueno del Tito, Jordi. Seguro, seguro. Estas cosas no te las enseñan en ningún lado, así que las vas encontrando. Y la verdad es que duelen. Y lo que decías de que realmente, es lo que decías, tienes que ir apartando un dinero que no es tuyo. O sea, en el fondo tú lo cobras, pero lo vas a tener que pagar, impuestos o lo que sea. ¿Tienes más o menos clara en la cabeza esa cifra? ¿Siempre suele ser lo mismo? ¿Qué porcentaje de lo que ingresas acaba siendo de otro? O sea, ya no te queda para ti. Ahora mismo, de que acabo de pagar impuestos de la SL, pues de lo que había en caja, un 25%. Vale. Y de lo que entra cada mes de autónomo, espera, déjame echar cuentas, es más o menos mensualmente casi un 30%. O sea, de lo que ingresas, tienes que contar que un tercio lo vas a tener que devolver o pagar. Bueno, sí, pagar. Sí, sí. De hecho, lo tengo organizado por subcuentas ya. Entonces, tengo la cuenta de la renta y tengo la cuenta del IVA. Y voy apartando cositas y todo lo demás es lo que me queda para el día a día. Para mis vicios, que son cada mañana tomarme un café con leche descafeinado en el mesón Solsona. El mejor de Barcelona. Sí, sí. Y ya te digo que tampoco tengo muchos más vicios, más gastos fijos de, hostia, hoy voy a hacer no sé qué, voy a hacer no sé cuántos. O sea, es mi micro momento del día y ya está. Y luego tengo esas dos cuentas, pues una para el IVA, que ahí voy acumulando trimestralmente. Tal cual entra la nómina, aparto la pasta en el mismo momento, no quiero ni verla. Y la de la renta, que voy metiendo ahorrillos para que cuando me toca pagarla, pues tenga que meter menos dinero. Vale. Y Jordi, de tus ingresos, ¿cuánto consigues ahorrar si te lo sabes? En plan, no sé si en cifra o en porcentaje o aproximado. Pues depende del mes. Hay meses que toca pagar más cosas y puedo ahorrar 200, 300 y hay meses que puedo ahorrar 1000. Que es el plan de ahora, de hecho, el plan de ahora es ahorrar más para ir metiendo. Me preguntabas antes del podcast o al principio si tenía inversiones y tal, no tengo nada. Bueno, tengo cuatro chavos en Bit2Me, en Bitcoins, que los puse para jugar. He perdido la mitad, así que me ha salido caro el juego. Y nada, los tengo ahí. Si algún día pega el petardazo para arriba, bien, si se va a cero también. O sea, puerta grande o enfermería, me da igual, porque era pasta que no necesitaba. Y no tengo más inversiones, pero la idea era empezar este mes en indexados. Ay, este mes, perdón. Este año en indexados con Indexa Capital. Vale. ¿Y fondo de emergencia tienes? No tengo porque normalmente no tenemos emergencias, pero bueno, si algún mes tenemos emergencias, pues te haces una nómina más alta o ese mes cobramos dividendos y ya está. Vale. Bueno, tienes ese plan B, esa... Mi plan en la empresa es que siempre haya pasta como para cubrir dos, tres meses de que entre absolutamente cero de ingresos. Vale. Dos, tres meses sería el fondo de seguridad de la empresa. Exactamente, sí, sí. Vale. Y a esa inversión, o sea, Bitcoin, ¿cómo llegaste ahí? O sea, ¿qué te hizo invertir ahí? Pues mira, iba viendo que lo de las cripto y tal seguía funcionando. Iban algunas escalando para arriba, otras pegando petardazos, otras para abajo y tal. Y dije, mira, pues va, quiero probar. Me aburría en Navidad y empecé metiendo 50 euros en Coinbase. Y nada, luego dije, mira, ¿sabes qué? Voy a coger 2.000 euros que tengo en la SL que no los necesito y los voy a meter en... Porque claro, yo quería entrar en Binance, como SL, pero Binance me pidió hasta la talla de los calzoncillos. Y se lo envigué. Cuidado. Se lo envigué ese todo. Sí, sí, estuve un mes y medio para abrir la cuenta de business y aún así no me la abrieron porque estaban todavía validando, les faltaba un papel, se lo mandaba. Era un poco como cuando hablas con Amazon, que vas mandando las cosas y te van mandando mensajes automáticos. Y al final lo dejé por inútil y busqué una empresa que permitiese hacer una cuenta a empresas, a SL, para invertir en criptos. Y una que encontré, que además me sonaba a nivel de referencia y tal, era Bit2Me, que son españoles. Y el proceso de alta fueron 24 horas. Y dije, pues venga, meto aquí los 2.000, lo repartí mucho al principio, luego lo metí todo en BTC. Y nada, ahí sigo. Pero vamos, no por nada, o sea, ni estoy afiliado con ellos, ni mucho menos. O sea, simplemente busqué... Yo, joder, que es que quiero meter el dinero en algún lado, pero que sea el dinero de la empresa y en ningún lado me lo ponen fácil. Entonces, lo acabé metiendo ahí en Bit2Me, porque ya te digo, en 24 horas me validaron el proceso, me llamaron. O sea, pude hablar con gente que me dijo qué es lo que necesitaban y fue súper rápido. Vale, o sea, has invertido en Bitcoin desde la empresa en Bit2Me. Sí. Vale, y ahora mismo, Jordi, activos. O sea, ¿cuál es tu patrimonio? ¿Qué tienes en tu propiedad? Pues la empresa. Es lo que te comentaba antes de empezar. No tengo nada. Me decías, ostras, te preguntaremos por el patrimonio. Pues genial. Bueno, el piso, o sea, la vivienda. Sí, claro, no. Sí, sí, sí. Pero eso no está a mi nombre. Entonces, yo lo que tenía era una moto que vendí, una XMAX 250, muy chula, por cierto. Y la vendí. Me dieron, ¿cuánto me dieron? 100 euros me dieron. ¿Pero que estaba rota o qué? No, pero es una moto que, vamos, que la batería se le gasta cada dos por tres y había que cambiarle algunas piezas importantes y tal. Y al final me dijeron, mira, no la queremos, pero con un favor, pues, bueno, eso es lo que dijo el mecánico. A lo mejor me tangó, pero es que me da igual. A mí me quitó un muerto de encima porque no la usaba. Y nada, solo tengo la SL. Yo la tuve esa moto, la 250 también. Es una buena moto, sí, sí. Era muy cómoda. Sí, siempre dije que era un sofá con ruedas, la verdad. Vale, o sea, la SL, luego el coche, ¿no? Sí, bueno, eso está a nombre de los dos. Vale, y de deudas tenéis la letra del coche y ya está. Sí, sí. ¿Con la empresa te pongo alguna deuda o no? No, no. En esta casa no se compra nada que no podemos pagar en efectivo. Vale. Hombre, evidentemente el coche, pues, no nos daba para comprarlo, pagarlo en efectivo, pero bueno, la filosofía que tenemos los dos es esa. ¿Y te has marcado alguna cifra de patrimonio objetivo? O sea, dinero que te gustaría tener o... Qué gato, sí, que no voy a llegar a jubilarme nunca. Y si me jubilo, seguro que me muero al cabo de una semana. No, hombre, no. El tipo de suerte que tengo. No, la verdad es que no me lo he planteado. Lo que sí es verdad es que hace unos meses, hablando con un amigo, con Iván Capacete, el tío, me dijo, ostras, pues, eh... Con la jubilación que nos va a quedar como autónomos, que tendrías que subirte los autónomos hasta mil euros para tener una pensión un poco digna. El tío me dijo, ostras, yo no confío en que cuando nos jubilemos quede nada en la hucha de las pensiones. Entonces prefiero meter ese dinero en otro lado. Y dije, pues mira, sabes qué voy a hacer eso. En vez de subirme los autónomos, voy a meter esos mil euros al mes o lo que me sobre en indexa y arreando. Y de hecho, si no fuese en indexa, los meterían un calcetín porque vamos, en cualquier sitio mejor que en un banco o que en las arcas del Estado. Porque viendo cómo administran la pasta, que no es un tema de colores políticos, es que todos lo administran como el culo. Está claro que el día que nos toque jubilarnos no quedará un duro en la caja. O si queda, va a quedar muy poco. Así que prefiero tenerlo en algún lado donde... Prefiero tenerlo en manos privadas, no en manos públicas. Mejor crearte tú, tu propio seguro, tu propia pensión. Es que lo del dinero en el calcetín es tal cual. Vamos, yo soy antidinero negro toda la vida, pero nunca he hecho cosas en B ni nada de eso. Y sobre todo porque todos mis ingresos van por transferencia bancaria. O sea, el coño va a ser negro. Pero entiendo a la gente que lo hace. Porque es que viendo lo que hacen con nuestros impuestos, que es básicamente ir regalando la pasta a cambio de votos y de favores, vamos, mejor en manos privadas que en manos públicas. Da igual el color que sea, ya te digo, lo hacen lo mismo. Mejor salir de este jardín que nos vamos por las ramas. No, no, que va. A ver, lo he dicho públicamente muchas veces. A mí no me molesta para impuestos ni mucho menos. Pero sí se usarán para cosas como Dios manda. Salud, educación y tal. Lo que pasa es que se gastan en gilipolleces. Sí, la verdad es que siempre se usa lo de la salud y educación. Y la partida salud-educación es bastante pequeña de todos los gastos. Ojalá se gastara mucho más en eso. Por supuesto, sí, sí. Por eso te digo que a mí no me molesta pagar impuestos. Y cuanto más ganes, más hay que pagar. Pues cojonudo. Pero claro, luego no puede ser que haya peña haciendo colas en comedores sociales o listas de espera de seis meses en los hospitales. ¿Qué cojones pago? No pago para que tengan 50 coches oficiales nuevos. ¿Qué cojones? Pues que vayan en un sub como yo. Y ya está. El Dacia, que se compren un Dacia. Claro, tío. El dinero público, el Estado tiene que estar para la gente que no tiene recursos. El rollo este del estado del bienestar es una engañifa. Pero bueno, sí, nos metemos en un jardín. Que no vivimos mal, ¿eh? Pero bueno, sí que es verdad que los impuestos van a parar a sacos rotos mil veces. Vale, vamos a un tema mucho más positivo, ¿vale? Jordi, ¿qué harías si te dan de golpe un millón de euros? Limpio, ¿eh? Ya en tu bolsillo. ¿Qué harías con este dinero? Dárselo a mis hijos. Pam, directo. Cuando tengan 18 o 23 años que lo puedan usar o invertirlo en su educación. Vamos. No me compraría ni una casa, ni un coche nuevo, ni tonterías que no aportan. Educarlos lo suficiente como para que se puedan dedicar a lo que quieran cuando sean mayores. Puedan ir por el mundo hablando los idiomas que haga falta y poco más. ¿Y tú seguirías normal, trabajando normal? Sí, a mí me gusta trabajar. A mí trabajar me mola y tampoco, ya te he dicho, no tengo vicios caros ni nada de eso. No me compraría cosas materiales que no necesito. Preferiría invertirlo, que es lo que hago, ¿eh? O sea, por eso te digo también que no tengo ahorros y tal, porque toda la pasta que tengo me la gasto en educación de los niños, en que coman bien, saludable y tal, y que tengan cultura. Pero es que esa es la llave para que los tíos cuando crezcan puedan hacer lo que les dé la gana o tengan más puertas abiertas. No me gastaría el dinero en gilipolleces, básicamente. Mis activos a largo plazo son los dos críos. Vale, Jordi, pues persona a la que estés muy agradecido y no valen tus padres, que es el comodín. A mi mujer. Pues muy bien, Jordi. ¿Alguna ONG con la que estés colaborando ahora mismo o asociación o...? Ordoñez e hijos. No, no porque es que además, a ver, sí que alguna vez he colaborado con ONGs o incluso en agencias y tal, hemos hecho curros gratis para ONGs, pero la verdad es que con la cantidad de pasta que pago de impuestos es como que no me da la gana de hacer el repago para una ONG, la verdad. Y ya sé que es muy cafre decirlo, pero ahora mismo, por ejemplo, se acabó de pagar el 25% de lo que tenía en la caja de la SL para impuestos porque tengo que meter más dinero en una, ¿sabes? En una ONG. Pero bueno, son formas de verlo también, porque también cuando era más joven sí que metía más dinero y tal. Ahora la verdad es que ya no me fío de nadie. O sea, sé que igual doy 50 o 100 euros al mes a una ONG y qué garantía tengo de que eso vaya a parar a una familia de Nigeria que se esté muriendo de hambre. Es que si tuviese un PayPal de esa familia, le mandaba a los 100 pavos, de verdad. Es que no me fío de nadie, tío. ¿Y con la empresa? ¿Con cuál habéis colaborado? No, eso fue cuando estaba en agencias. No he tenido ninguna petición de ONGs porque, bueno, normalmente las ONGs no venden en Amazon. Pero sí que es verdad que muchas veces me llama gente con problemas gordos que tiene en su e-commerce, en su SEO o en Amazon. Y yo no los voy a coger de clientes. Nunca le digo que no a nadie a ayudarle. Por ejemplo, el otro día me llamó una señora que quería vender un stock que le sobraba y tal. Y quería venderlo a través de Amazon y eso. Y tenía dudas que a ver si se lo podía llevar. Pues mira, me estuve igual 20 minutos hablando con ella. Le dije que no lo podía llevar. Pero que Amazon no era el sitio porque se tendría que hacer autónoma y tal. Sí o sí, si vendía online tenía que hacerse autónoma. Tenía que tener en cuenta los costes. Es que igual por el tipo de producto que quería vender, es mejor venderlo en Etsy o incluso venderlo en un marketplace de productos artesanos o de segunda mano o así. Y eso llevo haciéndolo toda la vida. Creo que tengo el karma ultra en positivo porque he ayudado a un montón de gente. Muchas veces también me he rayado porque ayudas a gente y no te dan ni las gracias o ni te contestan. Pero vamos, en ese sentido, hago ese curro de pro bono siempre, sea contestando mails o llamadas o gente que te encuentras en ferias o así. Así que bueno, es una especie de ONG, la ONG de Ordoña. Está bien, está bien. O sea, nosotros, o sea, de hecho, la pregunta suele ser si donas dinero o si donas tiempo. O sea, si donas conocimiento también. Bien, normalmente preguntamos por asociaciones y tal, pero si al final estás ayudando a personas individuales, al final es lo mismo. Sí, sí, sí. O gente que te llama, hostia, es que este mes no tengo facturación porque me han cerrado la cuenta de Amazon. Pues mira, yo no te puedo llevar el proyecto. Pero que sepas que si haces tal cual y pas cual, hay posibilidad de reabrirlas. Y si no, pues te derivo con alguien que te pueda ayudar, que sí se dedica específicamente a esto y tal. Y le recomiendo de todo. O sea, es que nunca dejo un mail sin contestar o una llamada sin contestar. Muy bien. Y Jordi, ¿cuántas personas, o sea, no sé si medirlo en personas o productos, has lanzado o has ayudado a lanzar en Amazon o has ayudado a que vendan en Amazon? ¿A cuántas personas o cuántos productos habéis colaborado? No sé si sabéis una cifra más o menos. Ni lo sé. No sé. Empresas, desde que llevo como autónomo, entre microcurros y macrocurros, digamos, mensuales y tal, más de 200. Empresas y autónomos. Sí, porque también hay proyectos pequeñitos de necesito una mentoría de dos horas. Pero bueno, más de 200 seguro, porque tengo las carpetas de clientes y hay más de 200. Y a gente que haya podido ayudar, pues no lo sé, porque aparte también tengo varios blogs, más podcast donde explico cosas, el canal de YouTube. No sé, tío. Seguramente centenares de personas. Pero bueno, pues ojalá fuesen más, ¿qué quieres que te diga? Qué guay. Vale, pues además de haber ayudado a otros a vender más e-commerce y en Amazon y tal, ¿tú tienes tu propio producto o solo consultoría ayudar a otros a que vendan en Amazon? ¿O tienes marca propia, algún producto tú lanzado por ahí? Marca propia no. Sí que he metido mis e-books en Amazon. Hago reventa de productos en Amazon. O sea, tengo cuenta de vendedor. La llevo teniendo desde hace un montón de años. Ahora sí que he vuelto más a la actividad porque la uso para hacer experimentos y tal. Cosas que luego también puedes aplicar a clientes o explicar en vídeos. Y luego he tenido mis propias tiendas online, varias. Y todos los e-books que he lanzado tanto en mi página web como a la venta en Amazon. Luego tengo el libro que sacamos en marzo con Miguel Nicolás con la editorial Anaya. O sea, sí tengo productos propios. Pero muchas veces o la mayoría de las veces lo he enfocado a producto digital por no tener esa barrera logística de envíos, devoluciones, stocks, etcétera. Que es una de las grandes patas en las que te puede sangrar una operación online. Entonces ya me lo he montado para que sea muy infoproducto. Y no sé si puedes compartir, pero clientes grandes que ya has tenido. O sea, ¿cuál facturación de algún cliente que esté vendiendo en Amazon? Que esté vendiendo en Amazon. Claro, clientes también cuenta gente a la que le he hecho mentorías y cosas así, ¿no? Pues de todo. Desde gente que hacía 50, 60 mil al año hasta gente que hacía más de 10 millones. 10 millones de venta en Amazon. Sí, en varios países y tal. Y de hecho, yo diría que incluso más. Porque una de las últimas mentorías que hice fue para una agencia de Estados Unidos. Y claro, ahí el mercado es mucho más grande. Entonces no sé qué es lo que debían estar facturando esa agencia y todos sus clientes. Pero bueno, igual 20, 30, 50 kilos de dólares. Fácil. Por eso un mercado más grande. El nuestro en el fondo es muy pequeñito. España y Europa. Sí que es verdad que Alemania o UK mueven burradas. Pero vamos, yo creo que el cliente más grande que he tenido es uno que a nivel español facturaba mil millones entre todo. No solo online. También offline y tal. Pero claro, gran distribución y tal. O sea, estaba metido también en Horeca. O sea que bueno, al final hay muchos canales. Pero bueno, mil millones sí es una burrada. No dependían de mí ni mucho menos esos mil millones. Pero bueno, es un cliente muy gordo. Tú que quizá tienes más visión de mercado, de vendedores de Amazon, ¿cuánto puede llegar a vender? O sea, algo normal que pueda llegar a vender alguien por su cuenta. O sea, siendo autónomo y empezando a vender en Amazon. Quitando las fumadas de los youtubers y tal. ¿Alguien normal que se pone, que encuentra producto y que empieza a vender un poco, más o menos? Pues yo he visto de todo. Desde 30 a 50 mil euros al año de facturación. Que en Amazon no es beneficio ni mucho menos. Hasta un chaval que conocí en el e-show de Barcelona. Que era él y cinco empleados más. Y estaban haciendo cinco millones al año. Vendiendo en toda Europa. Trayéndose productos de China y vendiéndolos en su cuenta de vendedor. Pero bueno, casos de estos hay. Es que al final en Amazon sí que es verdad que son muchas horas. Pero después puedes externalizar muchas cosas. La logística, búsqueda de productos con virtual assistants. Esos mismos virtual assistants que te hagan la atención al cliente. O sea, hay muchas patas que son externalizables. Y hay gente, pues por ejemplo, hay unos chavales. Uno vive en Barcelona. El otro creo que vive en Glasgow. Que se llaman Honest Entrepreneurs. Que ellos solos han montado una marca de private label en Amazon. Venden en Estados Unidos. Y el día más tonto de beneficio tienen 600 euros. El día más fuerte de beneficio igual tienen 3.000 euros. ¿Beneficio, eh? Beneficio, sí, sí. Sí, porque ellos no enseñan lo típico en Amazon. Es enseñar la captura de la aplicación de Seller Central. La captura de la aplicación de Seller Central está por unidades o por facturación diaria. Y claro, es facturación. Ellos lo que enseñan son capturas de una herramienta que se llama Shopkeeper. Entonces Shopkeeper hace el PL de todo. Cuánto cuesta el producto. Cuánto cuesta traerlo de China. Impuestos. Cuánto cuesta meterlo en Amazon. El envío. La publicidad. O sea, lo que enseñan ahí es el nudismo 100%. Y ya te digo, el día más tonto, 600 dólares. Y el día que yo he visto una captura más bestia, 3.000 dólares. Y estos tíos tienen un plan en la cabeza que es hacer un éxit de la marca. Claro, en Estados Unidos es otro tema, ¿eh? Pero los éxits de marca, pues, depende cómo pueden estar en medio millón, un millón, dos, siete, diez. Depende del producto, de la escalabilidad que tenga, de la facturación, los beneficios que tenga y tal. Y ahora están sacando un curso que es el típico curso que si quieres aprender a vender en Amazon bien, estos tipos sí son de FIA. Porque todo lo que han hecho es enseñar el limpio. No el six figure, seven figure en plan en facturación. Porque, hostia, facturar un millón en Estados Unidos, en Amazon, es fácil. Ganarlo es lo difícil. Y la verdad es que son dos tíos solo. O sea, que imagínate, tienen diseñadores externos de producto, van ellos a China, a la fábrica, validan el producto, tal. Lo hacen todo. Tienen muchos virtual assistants, pero vamos, ellos dos solos organizan todo su negocio. Qué bueno. Y entonces, diferencias, por ejemplo, entre tu curso que es más para iniciarse, ¿no? Y ese es más avanzado. Claro, o sea, el mío sería para ver todas las posibilidades de venta que hay, cuánto te van a cobrar, qué formas de logística hay, cómo funciona el SEO, la publicidad y tal. O sea, para que sepas lo que hay. Y luego, si te quieres meter a vender en serio, pues podrías hacer un curso como el de estos chavales. Ahora, es siempre muy recomendable, antes que hacer ningún curso que sea de contenidos más avanzados, estar vendiendo en Amazon y que sea hacer arbitraje, ¿sabes? De productos de, yo qué sé, del Super, del Leroy Merlin, ¿sabes? Para ver cómo funciona la cuenta de seller, cómo va lo de ganar la Buybox, lo de hacer publicidad, los envíos, las devoluciones, las reposiciones a logística de Amazon. Y entonces, cuando ya estás un poco entrenado en cómo funciona el sistema de Amazon, ya te puedes plantear, buscar un producto propio, diseñarlo, crear una marca, etc. Pero siempre es muy recomendable tener esas horas mínimas de vuelo, ni que sea haciendo reventa. Vale. O sea, fase inicial. Paso 1, tu curso, para iniciarse y ver lo que hay. Fase 2, probar ya con producto, probar de tantear el mercado y ejecutar y luego basar a cursos más avanzados, ¿no? Sí. Es que muchas veces lo que te da Amazon es un gran escaparate de productos que funcionan y de reseñas de cosas que no funcionan. Entonces, muchas veces es tan fácil y tan difícil como analizar cuáles son los top ventas y qué es lo que les falla. Puede ser un tema de diseño, de fabricación, de durabilidad del producto, de alguna característica que les falta. Anteayer, por ejemplo, compartí un producto súper chorra de una tía americana que había inventado una cortina que puedes enganchar con imanes al coche. O sea, cuando abres el maletero lo enganchas por arriba y por los lados y te cubre y te puedes cambiar detrás, tú y toda la familia. Por ejemplo, cuando vienes de hacer surf o cuando vienes de la playa y no quieres dejar el coche mojado. ¡Qué bueno! Y claro, es el típico producto de esto ya está los huevos de que quede el coche mojado después de la playa que podemos hacer para que no nos vea el culo todo el mundo cuando nos cambiamos. Pues poner una cortina con imanes y, bueno, pues lo había lanzado y lo vendía online. Y es el típico producto que puedes vender en Amazon y puedes escalar lo que quieras porque mogollón de gente tiene ese problema. Y es un producto que cuesta cuatro chavos, es una lona con imanes y básicamente lo puedes vender en el mercado de Estados Unidos. Si tienes una marca potente por 14, por 19, por 29 dólares, claro que margen tienes ahí, que es una bestialidad. Haces un vídeo de TikTok con esto y la gente se vuelve loca comprándolo. Muy bien. Vale, pues nada, si alguien está interesado en este mundillo, para empezar, creemos que es muy buen curso, el curso de Jordi, que tiene muchos años de experiencia en el sector y que ha visto centenares de productos. Y nada, dejaremos algún código de descuento para los oyentes, estará en la descripción, ¿vale? Durante unos días. Pues hoy es un placer. Mil gracias. ¿Dónde te encontramos? Aparte de Twitter, que ya lo has dicho, pero lo repetimos, ¿cuál sería Twitter? Twitter.com barra JordiOB.com o si no en JordiOB.com. Muy bien. Pues ahí te seguiremos. Genial. Muchas gracias por el nudismo y por contarnos un poco sobre lo que haces. Nada, a vosotros. Que vaya muy bien. Un abrazo, Jordi. Igualmente. Un abrazo, Jordi. Un abrazo. Gracias.